hola te doy la bienvenida a mi canal en el día de hoy vamos a aprender a hacer esta linda trama es un punto calado con mucha textura es reversible se ve igual de ambos lados del tejido y no se enrosca por lo que lo vas a poder utilizar en cualquier proyecto es muy fácil de realizar es una sola vuelta que se repite a lo largo de todo el tejido para esta muestra yo monté 18 puntos utilicé un hilado 100% acrílico de grosor semi grueso y agujas número 6 comenzamos montando un número par de puntos en la aguja yo para esta muestra monte 12 puntos y vamos a comenzar con la primera y única vuelta que se repite a lo largo de todo el tejido tejemos el primer punto del derecho traemos la hebra hacia adelante y vamos a hacer una lazada en la aguja y vamos a tejer los siguientes dos puntos del revés y esta es la secuencia que se repite lazada en la aguja dos puntos juntos del revés nuevamente lazada en la aguja dos puntos juntos del revés lazada dos puntos juntos del revés lazada y cuando nos queda el último punto en la aguja bajamos la hebra y lo tejemos del derecho y eso es lo que vamos a repetir a lo largo de todo el tejido todas las vueltas son iguales hacemos una más tejemos el primer punto del derecho traemos la hebra hacia adelante y hacemos una lazada en la aguja y tejemos los siguientes dos puntos del revés lazada en la aguja bajamos la hebra hacia adelante y repito lazada dos puntos juntos del revés lazada dos puntos juntos del revés lazada dos puntos juntos del revés cuando me queda el último punto bajo la hebra y lo tejo del derecho y listo así de sencillo estas son las vueltas que vamos a repetir y cuando lleguemos al tamaño deseado vamos a cerrar todos los puntos del derecho es súper súper fácil y queda realmente muy bonito espero que te haya gustado te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo